José, el pasearse muy tranquilo lo ha de disfrutar, pues trabajando de hecho ha logrado avanzar, sinceridad y lealtad, puntos necesarios que la devuelta, y ya celebra su cumpleaños único, compa José, escuchando a los chacales se ha de amanecer, al pendiente y al millón, damos a la orden, no más diga usted. ¡Gracias!